La Coordinación Nacional de Protección Civil permanece atenta al desplazamiento que tiene la tormenta Earl sobre territorio nacional, ya que existe la posibilidad de que se forme una nueva depresión tropical en el Istmo de Tehuantepec. Earl solo ha causado afectaciones en caminos con algunos deslaves y caídas de árboles con saldo blanco por el momento. Ante el impacto de un huracán, México está preparado con 3,153 estaciones climatológicas a disposición de la Comisión Nacional del Agua. Aunque bajó el nivel de alerta en Quintana Roo de Rojo a Naranja, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Guerrero se mantienen en alerta por lluvias. Es importante dar seguimiento con atención a la información que emitan las autoridades de protección civil y con agua sobre las condiciones del clima, recomendaciones y avisos de alerta. Notimex.